Más sobre todo se le da la recomendación a la gente que cuanto hagan quemas controladas que no la hagan a quemar aquella cantidad de monte y que la hagan en cantidades pequeñas y que hagan una ronta de unos 5 o 6 metros para que esto no se vaya de la distancia y que esté vigilada siempre por personas de no solo una persona, de un grupo de 5 personas que entregan suficiente agua, todo el equipo necesario para que ellos mismos la controle.